Bueno, empecemos en la vuelta de IZ, o minician, o minician, o algo así server, tiene de todo, así que... Ya he conseguido un par de armas, como en este servidor tiene el mapa incorporado, donde encima sabe dónde está, como si fuera un GPS, pues... Voy a ir hacia el trade, intentar pillar algo... Voy a ir hacia el trade. ¿Qué es eso? ¿What? Supongo que eso será el clave. ¿Qué pasa? Hostia. WTF. Era el trabe. No, 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 no. WTF. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Shh! ¡Shh! ¡Shhh! ¡Ah, ya está! Te pida, cabrón. 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 Te pida. 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 Joder, todavía hay uno. Esto me dio puta cara. No, no, no. No, no, no. Y exactamente ese es el problema de este juego. Que solo andamos.